En épocas del conflicto armado fueron varios puestos de salud y escuelas que se tuvieron que cerrar en todo el país, especialmente en el norte del Cauca. Con el acuerdo entre el gobierno y las FARC, varios de esos puestos de salud empezaron su reapertura en municipios de Buenos Aires y Suárez. Varios años estuvo cerrado el puesto de salud de la vereda La Toma, en el municipio de Suárez, producto del conflicto armado en esta región del país. Tan solo esta semana puede ser reabierto gracias a la firma del acuerdo de paz para brindar de nuevo servicio a la comunidad. Estos puestos no eran relevantes para antiguos gerentes, no eran importantes, pero para esta administración son muy importantes porque con este modelo de atención primaria debemos estar más cerca de la gente y que la gente no vuelva a tener su corazón y que podamos tener una atención más cálida y oportuna en cada comunidad. El propósito es darle una atención integral a 4.500 personas que habitan en la región. Por medio de la S Norte 1 se estarán prestando los servicios de salud aquí en la vereda todos los martes con una consulta médica, con una consulta odontológica, con unos programas de promoción y prevención y el municipio estará dando su apoyo en lo que se necesita. Las comunidades indígena y campesina que habitan en este sector del norte del Cauca se mostraron satisfechas con la reapertura del puesto de salud, en donde podrán ser atendidas de primera mano en eventos como urgencias y odontología, ahorrando tiempo y costos de transporte. Es algo muy benéfico, muy favorable para la comunidad, pues hace tiempo se estaba orando primero que todo por estas cosas, porque esto es desarrollo, esto es progreso y se necesitaba mucho aquí en la comunidad. Es muy bueno porque lo atienden a uno aquí y no está yendo a Suárez, allá a veces va y no encuentra uno ficha. El puesto de salud será atendido por la S Norte 1, que opera en esta región del departamento del Cauca. Gracias.